Tus extraños se encuentran para decirse adiós Y cuando llegan a casa saben que aquí es Yocuamón Tirando salmas perdidas sin luz y sin calor Uno llorando en la esquina mientras suena este son Uno cree que es mentira, otro que fue lo mejor Y ahora que nadie los mira, hay mucha pena y dolor Uno de ellos suicida, el otro gusta del sol Y cuando ellos caminan, siempre se escucha este son La, 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 la... La, 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 la... La 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 Ya no quiero esta pena en mi corazón La 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 la